La hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza realiza un Belén de Playmobil que todos podemos visitar. José María Vida, Francisco José Domenech y Rafael García son los autores de un magnífico Belén con figuras de Playmobil que puede verse durante todo el periodo navideño en la Casa Museo del Cordobés, situado en la calle Nueva de Palma del Río. Este montaje se ha realizado de forma voluntaria por los tres montadores a beneficio de la hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza. En prácticamente un mes, como ellos dicen, echando horas incluso de noche, se ha conseguido terminar. Con los montadores que son los protagonistas en sí, que son los que han realizado este magnífico trabajo. Así que... Bueno, pues tampoco hay que decir mucho. El Belén directamente no me había en mi casa y le dije, le dije, me puse en contacto con la hermandad a ver si era posible que nos dieran un sitio para exponerlo. Eso fue cosa mía y después pues ya se pusieron en contacto ellos, me puse en contacto con ellos y les dije que si querían colaborar y al final pues lo hemos montado en tres o tres. Al final ya no he sido yo ni mucho menos y gracias a Dios no he sido solo y me han ayudado ellos dos y han tenido muchísimas, muchísimas culpas de que esto pues haya quedado tan bien montado. Y después pues ya tú, a ver, tú, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Nada, aquí queda todo dicho. Esto parte de una locura de los tres y ¿cuánto se ha montado esto? Esto hemos tardado... ¿cuánto? Un mes. En un mes. Un mes, pues... Todo, que nos parecía casi imposible porque no llegábamos casi, casi a tiempo, pero bueno pues le hemos echado horas nocturnas y días de lluvia y al final pues hemos conseguido montarlo casi sobre la bocina. Pero bueno, en general ha salido todo. Esperemos que os guste y que vengáis a verlo cuantas más veces mejor. Ana Belén Corredera, concejala de Cultura, ha agradecido a los montadores que este Belén se incorpore a la ruta de los Belénes de Palma del Río, donde seguro será un atractivo turístico más. Bueno pues, vueltas, muchísimas gracias a la Hermandad de la Cabeza. Buenas tardes a todos los que nos vayan a ver o que nos estén viendo a través de la televisión. Y bueno, yo simplemente, más que las gracias al Ayuntamiento, las gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, ya no solo ahora durante la Navidad con este Belén, sino a lo largo de todo el año con la cantidad de actividades que organizáis en torno a la Virgen de la Cabeza, que tenemos la fortuna de poder contar con un Belén más en un edificio municipal, un edificio público de la mano de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza. Nosotros acabamos de verlo también por primera vez y la verdad que animo a todo el mundo que se pase por aquí porque es impresionante el detalle con el que ellos dos han hecho, han representado todos los personajes y todo de lo que es el Belén y toda la ciudad. A todos los palmeños que se acerquen a verlo, que colaboren, que pasen por aquí, que pasen por todos los Belénes que tenemos. El próximo miércoles nosotros presentaremos también el resto de programación de Navidad con un montón de novedades y entre ellas, por supuesto, irá incluida esa ruta de los Belénes y, por supuesto, este Belén que estará abierto ya a partir de ahora por las tardes aquí en la Casa Museo del Cordobés, de la mano de estos artistas, porque lo son, porque además es un esfuerzo importante el mantenerlo, el coleccionar y el luego montarlo. Y, por supuesto, la mano de la Virgen de la Cabeza. Así que yo, como siempre sabéis, hago esta disposición en todo lo que puedo y agradecio por el trabajo que hacéis. Así que muchas gracias. El Belén está construido con más de 2.000 piezas de Playmobil en un espacio privilegiado como es la Casa Museo del Cordobés. Puede visitarse durante todo el periodo navideño y pueden consultar el horario en nuestras redes sociales.